hola a todos soy don pjc y esto es metal gear solid 5 de phantom pain y estamos aquí con el equipo poniéndonos poniéndonos un francotirador claro que si éste está muy interesante pero no tiene silenciador así que como que no pero bueno en fin la cosa es que ya estamos listos para iniciar la misión la cual la vamos a iniciar ya 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 no vamos a esperar a ninguna hora determinada la verdad nunca me gusta esperar a ninguna hora determinada no sé por qué me gusta que sea cuando surja y ya está en fin episodio 10 ángel con alas rotas pues veremos qué quiere decir porque no tengo ni idea a lo mejor se refiere a un helicóptero o algo o destruir un helicóptero no tengo ni idea a un prisionero detenido en el palacio lamar no sé dónde es conocido como malar ángel para sus como vale es que se llama ángel perfecto a lo mejor tiene los brazos cortados en un ataque aéreo no sé qué cliente fue la verdad no me no me ha llevado vamos no lo leigo estoy un poco perdido mi conocida ha dicho mi conocida no vale vamos a bajar y vamos a ver qué tal está por cierto un poquito de atuendo aunque este no era el que yo quería y me he equivocado la verdad pero bueno quería enseñaros otro que a lo mejor ya habéis visto en el que no lo sé porque bueno no lo sé en fin da igual vamos a ver qué hacemos tampoco me quiero empezar a comer el poco y vamos a ver qué es lo que hacemos vale no me da tiempo a leerlo más que nada porque estoy pendiente de otras cosas pero bueno y aquí tenemos al señor este el calvito vale creo que los suyo y aquí arriba tiene que haber guardias también no sería lo típico vale a este tío lo van a llevar no hemos escuchado que será trasladado lo ve correcto vale allí tenemos alguien vale por lo que voy a hacer entonces es investigar la mansión de dentro aproximarme desde dentro para explotar el tanque bueno no sé lo que haré pero de momento el objetivo principal va a ser ese por aquí no hay nadie en serio mira ahí hay uno que me lo podría cargar con franco tirador no veo más nadie es que es extraño no ver a más nadie vale pues como habéis visto he hecho un cortecito como podéis haber apreciado mejor dicho he hecho un cortecito que antes había un señor ya no está bueno da igual porque porque resulta que se están cargando a gente de aquí vale y resulta que si tú los matas con el franco tirador porque la segunda es el segundo corte que estoy haciendo por eso están marcado por cierto resulta que claro resulta que claro escuchan como el ruido de al tumbarse en el suelo y entonces pues claro no sé se alerta a todo el mundo lo cual no me mola nada vale y gracias gracias no sé dónde están pueden que estén mira ese va a pillar porque tengo ganas de que alguien pille perfecto vale por ahí hay una puertecita por aquí se puede subir y por ahí arriba hay más peña vale si me cargo primero a los de arriba supongo que lo tendré un poco más fácil vale cuidado Pablo no te caigas pero es que abajo también hay peña a ver cállate chaval como que no tienes nada en serio no tienes nada que decirme pues nada tío no me dicen nada pues no te perdono la vida tío si es que es así de todas formas creo que no te iba a no te la iba de aquí tampoco chaval vale hay alguien que está subiendo que alguien me ayude vale estoy escuchando voz ¿dónde? ah se ha ido por otro lado final vale que alguien me ayude ¿está por aquí campeón? no no está por aquí a lo mejor está más abajo no lo sé tío espérate que creo que han visto al me cago en todo Pablo vale ya ha muerto en el corazón pero vamos madre mía madre mía tío joder con la manquedad vale ahora alguien lo ha visto mira ahí está no falles gracias y tú también deberías haber avisado ya no esperar a a tanto vale vamos a ver si están por aquí ten cuidado a ver he escuchado ruidos y tienen que venir de aquí abajo vale porque por aquí no hay nadie ¿no? si lo he destruido compañero vale aquí he encontrado un archivo fijaos algo es algo de un arma ¿qué arma? porque no me he fijado bien ni idea a ver pues muy bien actualizado genial y 10.000 muy bien vale hemos actualizado la información ayuda 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 ¿dónde? ayuda arriba ¿no? estarás arriba ¿no? vale supuestamente debería estar por aquí o en esta otra habitación claro o aquí va a estar aquí está campeón bien madre mía la que me ha costado tú lo que me ha costado encontrarlo y por aquí lo puedo trasladar no lo sé vamos a probarlo correcto puedo trasladarlo genial ¿y esto qué es lo que es? plano de no sé qué historia vale hasta luego vale y creo que ya está ¿no? porque no hay más nadie o sea solamente había uno ¿no? vale perfecto y gracias a eso ya sabemos dónde están los demás hay por aquí abajo ¿eh? y este señor antes no estaba ¿no? o es que he mirado otra no, no, no he mirado esa y antes no estaba vale como no vemos nada pues vámonos de aquí vamos a ver si podemos hablar con los señores eso que parece que quieren darme información y a ver qué pasa vale creo que lo suyo sería silenciar a uno vale y ya está uff no sabe nadie sabe nada tío venga dime algo vale genial gracias por tu ayuda muerte ya está si es que haberme lo dicho la primera tú señor señor este tío no deja de dormir tú ahora despierta cuidado ven conmigo cuidado donde están los demás que tengo que aprovechar esto vale pues muerte vale creo que es el momento ahora de infiltrarme e ir a por el que está allí puesto que parece que no hay nadie así que así que venga vámonos para allá y vamos a eliminarlo ahí está tranquilito por aquí no hay nada no no sé qué me estás contando campeón pero bueno todo tu rollo a ver ¿sabes algo? tampoco vas a ver nada vale vale pues nada muerto ya está fuera no veo casi nada bueno es el momento de cruzar el puente ¿no? ya que ahora mismo tampoco me van a ver clima nuboso ojo que está parando ¿no? ahí tenemos a un señor perfecto vale hay hombres ubicados muchas gracias y hay prisioneros o muchas gracias no hay hombres solo sino que también hay público muy bien muy bien pues por lo tanto te salvo la vida compañero no te mato es lo que quiero decir mierda has fallado no era mi intención a ver ahí sí perfecto has caído estupendamente campeón y a ver este bueno supongo que prácticamente ya sabemos todo ¿no? así que nada este que duerma lo voy a perdonar también y nadie le vea ¿no? o sea no creo que haya alguien que vaya a pasar por aquí ojo ojo pero ahí arriba tiene pinta a ver más peña ¿otra tormenta de arena? no, no vale vale y por aquí no hay nadie en serio bueno hay cositas voy a decir comida y tenemos una arma aquí bastante importante pero bueno a ver a ese señor me lo puedo cargar y allí hay otro muy bien pues lo que voy a hacer es ahora cago en todo me tenía que ver colega está bajando vale está bajando a lo mejor a lo mejor me va a abrir la puerta que hay allí nadie se ha dado cuenta perfecto y lol allí hay uno vale a lo mejor me abre la puerta así que de momento voy voy tranquilo porque creo que va a venir para arriba y allí hay un señor tan tranquilo en el coche que podríamos cargarnoslo la verdad y en plan durmiendo vale uno menos y otro menos genial lo vamos haciendo bastante bien como que nos noquearon me cago en todo quien quien me ve nada pues toda mala suerte es que siempre me tiene que ver alguien tío siempre tío venga hay quien me ha visto cojones tío pero porque tengo esa puta mala suerte hostia puta joder vale y aquí no hay nadie me parecía que había aquí alguien pero bueno vale y también he encontrado un nuevo sitio por el que acceder así que lo voy a me cago en la puta pero me cago en la puta coño o sea que me has visto un puto rabillo tío es que es que me cago en la puta tío es que me cago en la puta o sea es que no hay nadie pero ah un milímetro un milímetro me puto ve tío un puto milímetro hostia pues nada estamos aquí de nuevo aunque vosotros a lo mejor es la puta primera vez que lo veis flipa y por qué tengo este cabreo ah pues no lo sé no lo sé no lo sé por qué lo tengo por qué lo tengo muerto joder en serio yo flipo tío yo flipo me cago en panino y en sumatra y en todo chaval vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos de aquí estoy haciendo esto ya por quinta vez o sexta vez madre mía es que es que vaya tela tío vaya tela entre que siempre descubren los cuerpos que yo no sé cómo y no sé qué historia o sea yo flipo vale y fallas Pablo y fallas y fallas o sea fíjate que lo tenías tú a web nada y fallas otra vez joder o sea es que es que yo flipo ya vale este va a venir en breve a ver por aquí fui no me jorobes no me jorobes porque por ahí fui antes y ahora qué pasa ojo 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 pum muerto venga siguiente espérate a este hay que a este hay que mover lol ahora qué pasa vale genial a ver a este lo voy a mover porque a este me lo han descubierto ya como cuatro veces o tres veces una cosa vamos increíble increíble entonces como sabes que estamos pero vamos a ver me estoy me estoy cabreando un huevo y como como se han dado cuenta tío de que están siendo atacados con un silenciador cojones mira yo paso de reiniciarlo o sea yo paso ya de reiniciarlo colega es que paso de reiniciarlo a dormir por ahí arriba hay uno venga a cagar me quería meter por verá 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 vale bien me quería meter por un sitio muy interesante ah mira aquí hay otro muy interesante que era este este de aquí y por aquí podía entrar pero claro tengo que tener la maldita mala suerte de que ah descubren el cadáver o descubren que o descubren que no sé me escuchan tío es que yo flipo tío yo flipo a ver vale vale a los de arriba ahora iré a por ellos antes voy a subir por aquí y me cargo a los de arriba primero creo que lo que he dicho no tenía mucho sentido ¿no? pero bueno me llama a mí el francotirador madre mía todo el mundo en la cabeza ¿eh? una mano en la cabeza vale y ahora epa chaval que te caes y ahora es fácil simplemente voy a subir por aquí a ver ¿para dónde te mueves? compañero me cago en todo te tenía que mover en el último milímetro ahora sí ¿y el otro? vale gracias gracias por aparecer compañero toma chaval cara de surprise bueno pues prácticamente no hay ya nadie este tío que está durmiendo simplemente muerto perfecto y ya está o sea es fácil y para toda la familia lo quería hacer sin matar a nadie prácticamente o matando a casi nadie pero no ha podido ser no ha podido ser da igual no pasa nada me tenía ya esta misión hasta los huevos en fin madre mía chaval seguramente os habré dejado con algunas partes que son vistas desde no sé vistas desde atrás ¿no? pues pueden ser graciosas y demás vistas desde mi perspectiva o en el momento de yo jugándola pues como no como que no son muy divertidas ahora no sé la peña porque tiene que estar alerta no vale cojo o sea el nota que le he disparado con el franco está vivo espérate que yo flipo vamos a subir y vamos a rematarlo pero supuestamente estaba medio muerto ahí está hemos fallado bueno da igual no pasa nada ahora sí da igual bien aquí tenemos a otro ¿no? supuestamente que no sé dónde está bueno pues aquí no es esto para mí aquí está aquí está este tiene que ser el calvito mira que lo quería hacer con sigilo ¿eh? a ver técnicamente lo he hecho con sigilo pero un sigilo agresivo y no ahí está perfecto perfecto vale o sea voy a voy a completarla vale encuentro ahí perfecto y mientras que llegan a los otros me los acerco ¿no? de momento que por cierto ¿dónde cojones están? ah vale como ya lo extraje anteriormente vale se ha quedado como guardado ¿no? amigo pues vale está bien bueno no no sé si eso está bien o no pero bueno a ver entonces admisión he traído a los tres prisioneros del palacio a amar ¿cómo? tres prisioneros había uno ¿no? o sea había uno ¿no? había uno realmente bueno supongo que será cuando lo haga por segunda vez pues supongo que se actualizará ¿no? y saldrán dos prisioneros más o algo así porque en serio yo he buscado por ahí habré hecho un corte grande también ahí pero yo hice una búsqueda bastante intensiva pero bueno ya está ya estoy tranquilo bueno no ha recargado da igual ay señor misión completada tarea completada uno de cinco trusty steel o como se pronuncie prisioneros por dos requerimientos requerimientos vale lo hemos hecho más o menos bien dentro que cabe me ha gustado la misión esta lo que pasa es que nivel de amistad con The Horse oh que bonito vale nombre en código Wolf oh rango A wow increíble ¿no? que bien la primera vez que saco rango A creo ¿no? 862 mil de dinero está bien y bueno pues ya está pasamos de ello y a ver ¿qué pasa? El target el target que sacaste Malik está diciendo que nunca escucha de nuestro cliente lo que más dice que su hogar fue destruida antes de que haya ever tomado presidencial él se va a decir que se lanzó vale genial vale vale o sea es como tú ¿no? Kanz y en parte como yo también pues va a ser importante entonces el soldadillo Wolf vale y aquí también otro Wolf perfecto desbloqueadillo ya puede ser personalizado ¿cómo que personalizado? soldados de élite ojo A más y otro más y otro más y ya está no y otro más tipo duro vale bueno pero este ya es de A vale guay B C ok B también ok ok McKay genial y más peña toma ya y más peña pues no está nada mal no está nada mal madre mía no sé cuánto tiempo habré grabado esto llevará una hora y media posiblemente o incluso un poquito más porque uff vaya tela chaval con volver a hacer la misión y demás que pasa vale por cierto creo que puedo ahora base madre vale recompensas estas son las recompensas que he obtenido gracias a los mercenarios por así decirlo ¿no? y vale está bien está muy bien la verdad así que pillado muy bien mira fijaos todos los de nivel B mientras la letra sea más baja mejor que mejor y luego tenemos nuevas misiones ojo aquí que tenemos la de contacta con Emeridge que esta la podríamos hacer prácticamente ya ¿no? lo que pasa es que está en el quinto pino y no mola pero si la pienso hacer en breve es más la pienso hacer antes de la misión 11 creo yo ¿no? creo yo que si lista de misiones no me oh que no hay nueva misión vale que es eso y ya está vale 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 pues genial me han dado 60.000 y ¿por qué me han dado 60.000? bueno como veis lo he hecho fatal no he extraído el vehículo de escolta bueno es que no puedo extraer los vehículos de momento de momento espérate que a lo mejor ya puedo eh no aquí no es perdona es aquí atrás aquí al lado y desarrollo desarrollo de armas y tenemos cosas nuevas o no porque yo lo que busco ojo 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 esto es lo que busco yo ya tenemos el especialista en transporte ¿no? vale que creo que es el que hemos rescatado de la fortaleza esa o del palacio de como se llame vale pues por fin voy a poder cargar pues contenedores antiaéreos bueno plataforma antiaérea vehículos o sea genial genial por lo tanto podría hacer ya las misiones muchísimo mejor así que nada con ello ya me despido espero que os haya gustado y hasta más ver adiós chao chao